bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en youtube hola amigos soy Gustavo Caraballo de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica hoy le voy a hablar de electricidad residencial comercial e industrial porque aprovechando de que en el salón donde hay de clases está dividido en tres partes bien en circuito normal está dividido en tres partes entonces una parte no funciona es decir las luces ni en los tomas corrientes tienen energía veamos la práctica para que puedan ver vean el salón y verá que una no hay 100 aquí estoy en el laboratorio laboratorio de clases bien tenemos aquí el laboratorio de electricidad pero entonces tenemos sus problemas hoy aquí traté de encender todas las luces entonces esa parte encendió pero esta parte no encendió bien le estoy dando al interruptor y no enciende ya los perqueres están pasados ve le voy acá y no enciende voy a proceder a ir de nuevo al tablero porque esto tiene un tablero es un sistema muy amplio no es perquera sin un tablero voy a estar pero voy a parar el vídeo voy a estar veros para chequear qué es lo que está sucediendo bien aquí entonces como dije está el tablero bien no tiene iluminación este tablero está este baño está el cuarto de los baños pero no tiene iluminación pero más o menos me sirve vamos a quitar esa tapa esa la tapa de compuerta bien la otra es la tapa cubrebarras y protecciones y luego entonces están los brekkers como está estos son los brekkers bien tenemos brekkers monofásicos que son estos brekkers trifásicos que son estos brekkers bifásicos que son estos no sabe ponerme así de acuerdo bifásico bifásico y monofásico monofásico tiene de una fase bifásico pues tienen dos fases y trifásico pues tiene tres fases bien vamos a desmontar todo esto y entonces ver el breaker que está dañado bien aquí tenemos entonces el tablero es un tablero trifásico en las normas indican que de izquierda de recta a derecha serían rst éste son las barras esto todo esto que están viendo aquí son barras estos días no son los brekkers que le dije bien entonces que tenemos este brekkers está echando broma vamos a sacarlo ya lo afloje para aprovechar el tiempo y entonces tengo aquí vamos a ver el brekkers trata de darle ve está trancado es el brekkers que está echando broma y es que alimenta la parte del salón que no enciende vamos a sustituirlo por este es realmente es muy fácil todo es muy fácil colocarlo si bien acá vamos a verlo aquí de cual que tiene un tornillo en el cual ajusta para la entrada y la salida va a ir para este lado bien la salida entonces es la fase retorno que va a ir hasta el alimentador vamos a voy a parar el vídeo para no hacerlo tan largo como vieron entonces una parte no enciende ese es el alimentador que viene de la brekkera que no pasa la alimentación bien como voy a hablar ahora del tablero voy a hablar del brekkers y todo eso voy a dar una introducción primero para que puedan entender los pasos así para detectar entonces en la falla con la ayuda de mis alumnos y voy a hablar un poco de la matemática y todo eso primero hablemos para el dispositivo de protección que es el brekkers hablemos de la ley de guau que nos dice guau eso que ustedes están viendo ahorita dice qué potencia es igual la voltaje por corriente en donde por simple despegue matemático podremos obtener que la corriente va a ser igual a la potencia sobre voltaje esa corriente se le llama corriente de diseño en la corriente que se calcula bien que debe ser superior a la corriente real posteriormente explicaré sobre eso una vez teniendo esto entonces el brekkers se calcula en función a esta fórmula que corriente de protección va a ser igual a la corriente de diseño calculada tal cual como lo dice guau más la corriente del conductor que es una tabla que le doy a mis alumnos que dependiendo del calibre del conductor y dependiendo del tipo de adelante va a aguantar un determinado amperaje en dividido entre dos así se saca de acuerdo en el dispositivo de protección voy a ponerle un ejemplo para que puedan visualizar vean el ejemplo eso que ven es una parte del salón que no enciende es decir es controlado por un burger al igual que el salón de al lado también esta parte está controlada por el brekkers la otra que alumbra son otros brekkers voy a hablarles de este para entonces como estamos hablando del cálculo del brekkers necesario y lo que tipifica el código eléctrico nacional en el cual tipifica lo siguiente o normalizan los circuitos ramales las de alumbrado de la siguiente forma debe de tener como máximo 12 puntos bien o en su lugar 2000 vatios así que aquí se cumple lo del 2000 vatios es tal como lo también ahorita en el diagrama en el diagrama que le hice en relación a las lámparas hay 15 lámparas 15 lámparas que si sumamos todo lo que tipifica o todo lo que tiene cada una de las lámparas cada lámpara tiene cuatro bombillos cuatro tubos fluorescentes cada tubo fluorescente de 32 vatios y son 15 lámparas si multiplicamos todo eso vamos a obtener o casi 1900 vatios que es lo que se cumple casi se cumple lo que tipifica el código eléctrico nacional que son 2000 vatios en base a eso entonces se hace el cálculo respectivo para elegir el el breaker pero entonces recordando lo siguiente la fórmula siguiente que en la corriente de protección es decir el breaker va a ser igual a la corriente de diseño calculada de esta forma tal cual como se le enseñe y en la corriente del conductor la corriente del conductor es este esta tabla esta tabla es la que yo le entrego a mis alumnos son cuatro tablas pero en esta en especial es lo siguiente tipifica acá dependiendo del tipo de aislante el un conductor el calibre de un conductor en la tabla a wg que está tipificada en número el calibre del conductor va a aguantar equis determinado amperaje entonces el cable más utilizado en electricidad en nuestra residencia del comercial es el cable número 12 tw de cobre ese lo establece el código eléctrico nacional si lo vemos en la tabla ese la tabla tipifica que ese cable con aislante dw aguanta 25 amperes entonces la fórmula que daría los a el amperaje que consumen las lámparas como tal la corriente de diseño sea el corriente de diseño con sacada según la ley de guap más la corriente está el conductor que tipifica el código eléctrico nacional 25 dividido entre dos entonces me da aproximadamente 19 y tanto amperes como no hay breques de 19 entonces se elige uno de 20 amperes para completar la información sobre los circuitos ramales y los tableros eso que están viendo ustedes es el tablero trifásico es el que de acuerdo estamos reparando el breaker en el cual está señalado como ustedes los ven rst es en la entrada de la acometida bien en el cual está identificado fíjense que las barras de fase son tres barras de fase porque es trifásico los freques son monofásico porque utilizan una sola fase bifásico que utilizan dos fases y trifásico cuando utilizan tres fases bien ahora ahí tienen una barra de neutro en la parte de abajo dice neutro es la barra de neutro de donde se sacan los neutros tanto para los bombillos como para los circuitos ramales de toma corrientes de uso general ahora este tablero es alimentado por un interruptor principal de servicio es el que ustedes están viendo ahorita ese es el diagrama de acuerdo del interruptor principal de servicio el interruptor principal de servicio es que recibe la alimentación y luego él se la pasa a este tablero porque porque estás diseñado de esta forma porque si se va a hacer un trabajo fuerte en el tablero puedes cortar la alimentación en ese interruptor principal de servicio cortar la alimentación hacer el trabajo y vuelves otra vez al analizar en esta práctica que hice no no creí necesario aplicar eso de quitar la alimentación porque oye voy a apagar todas las luces de del instituto para solamente cambiar un breaker no eso se utiliza cuando va se va a hacer un trabajo mantenimiento mayor bien aquí ya cambiamos el ver que el breaker que cambiamos ese bien ya lo colocamos ya para ver entonces voy a ir al salón a ver si ya la energía volvió porque se le ve que que dominaba esa parte del salón bien tener estoy aquí en el salón de nuevo ya cambiamos el breque de tenemos iluminación aquí que pueden ustedes algunos de ustedes me puede activar el interruptor bien porque encendió estas luces ahora enciende lo del ventilador 70 y lo que aquí está está funcionando el ventilador es decir era el breaker que estaba dañado y por eso ya lo cambiamos es muy sencillo realmente este trabajo como vieron entonces este es el breaker que estaba echando broma o sea que se dañó se bloqueó y entonces se cambió este tablero tiene un interruptor principal de servicio que es el que le pasa la alimentación a él pero no quise quitarlo porque es tan solo un breaker voy a quitar toda la alimentación de todo lo que es el instituto para poder cambiar un breaker que no era necesario bien espero que le haya se haya entendido todo lo que explique hoy en relación al tablero dispositivo de protección y los circuitos ramales como siempre le digo si le gustó denle un like y suscríbase y le da la campanita para que youtube le dice cuando voy a montar un nuevo vídeo esperamos que le haya gustado la clase de hoy este su canal de electricidad estudios y prácticas eléctricas efe hasta una próxima clase